Buenas tardes aquí en Madrid, estoy transmitiendo desde el centro de yoga Kalpatergu en Coslada, donde yo suelo dar clase o daba clase antes de lo del COVID y volveré a dar clase supuestamente. Bueno, soy Susana Sanz, esta es nuestra segunda clase de Yoga Roma y bueno, todavía no me he terminado de acostumbrar a que no haya nadie aquí, pero sé que estáis todos ahí o quien esté, será bien recibido, así que bueno, estamos en nuestra segunda clase, la primera clase ya quedó grabada en su momento en la unidad 15, sabéis que estamos en directo en el Facebook de Guerreos Aromáticos y bueno, pues que en la primera clase, para quien no la haya visto, estuvimos, bueno, me presenté, estuvimos hablando un poco sobre yoga y la clase se basó en los movimientos involuntarios que se generaban a través de la respiración, tanto en la parte de músculo, como articulación, como en la parte óseano. Bueno, era sutil, pero creo que estuvo interesante. Hicimos un recorrido por el cuerpo, estuvimos también hablando sobre la respiración de yoga, que bueno, por supuesto vamos a seguir hablando hoy sobre alineamiento y enraizamiento, en fin, como bases muy sólidas del yoga. Y la clase de hoy, espero que os guste, me apetecía hacer una clase sobre apertura del corazón y ese es el objetivo de la clase y lo vamos a hacer a través de los chakras. Los chakras, bueno, pues para quien no sepa lo que son, son vértices de energía que se encuentran a lo largo de la columna vertebral. Tenemos siete chakras principales que van desde el perineo hasta la coronilla y luego tenemos veintitantos, veintiuno me parece que es chakras secundarios, pero bueno, que es aproximado, no me acuerdo bien exactamente del número. Decir también de los chakras que suelen estar asociados también a partes del cuerpo, a órganos y entonces, bueno, pues que si un chakra no funciona bien, como al final es un vértice de energía, yo me lo imagino en sánscrito es rueda. Bueno, pues yo me lo imagino como una dinamo, ¿no? De que tú la tienes que ir cargando, nosotros la forma de cargarlo, en yoga, por ejemplo, pues es a través de las asanas. En este caso todavía mucho más potente lo que vamos a hacer es acompañar a la asana con, perdona, con respiración iba a decir y con aceites esenciales. Entonces me parece una sinergia potentísima, ¿no? Y vamos, en realidad toda la clase es una, pero para compartimentarla y para poder aplicar los aceites la he dividido en tres, ¿no? Vamos a trabajar con los siete chakras, pero vamos a incidir en tres chakras principales y esas van a ser las partes. Vamos a incidir en el primer chakra, en el cuarto y en el séptimo. Primer chakra o chakra del periné, está en la zona del perineo, también se llama chakra raíz o muladhara. Es el chakra que nos, que nos, el chakra de la supervivencia, el chakra de las necesidades más básicas, el que se conecta con el cerebro reptiliano, ¿no? Nuestra primera vida, nuestro comienzo, las necesidades más básicas, las materiales. Y un chakra, primer chakra desequilibrado, bueno, pues puede afectar a, como hemos dicho, a partes del cuerpo y también puede afectar, pues si está, digamos, desequilibrado hacia arriba, pues a lo mejor una persona muy volada, que no termina de tener las cosas claras, o si es excesivamente la persona terrenal, pues una persona, yo que sé, no soñadora, demasiado realista, tirando a negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacer unas asonas que van a equilibrar este primer chakra. Insisto, hablo de uno, pero en realidad van a equilibrarse con uno, acabamos equilibrando a todos. ¿Qué aceites vamos a acompañar en este primer chakra? Pues, bueno, muchos. Podemos hablar del aceite de cedro, de ciprés, del aceite jengibre, por ejemplo, o en la lavanda del kit inicio. Bueno, digamos que esa sería la primera parte, hablaríamos de una segunda parte, donde estaríamos incidiendo sobre el cuarto chakra, el chakra corazón, Anahata, también llamado, y es el chakra de las emociones, es el chakra que nos conecta con el amor, el chakra que nos conecta con el perdón. Dicen, o vives en el amor o vives en el miedo, ¿no? Bueno, para mí mejor vivir en el amor. Es el chakra que se encuentra en medio entre los tres chakras más físicos y los chakras más espirituales, con lo cual es súper importante. Aparte que para mí el amor es la vida total, ¿no? Una vida sin amor es una tristeza. Entonces, ¿qué aceites vamos a acompañar en esta segunda parte? Vamos a decir, pues a mí se me ocurre el joy, el jazmín, oye, es que inhalo jazmín y agua, el sensation que también lleva parte de ellos, la rosa, por supuesto, quien la tenga, el incienso que es maravilloso, incienso sagrado. Bueno, si no tenéis, a ver, aparte cada uno que utilice lo que le resuene, ¿vale? Pero también yo creo que nos podemos poner como un reto bonito cada mes acompañarnos un aceite nuevo. Yo, por ejemplo, hace unos meses Lilian habló también con, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, perdóname, de los aceites bíblicos y hablaron del Éxodus 2. Bueno, o sea, a mí me parece una flipada. Yo no la voy a probar, me parece increíble. Bueno, os invito a ella, a que los probéis, quiero decir, no por el Éxodus. Esa sería la segunda parte, hemos dicho, y una tercera parte estaríamos hablando, incidiendo sobre el equilibrio del séptimo chakra, ¿no? El chakra corona o sahasrara. Es el chakra que se conecta con el universo, el más espiritual, al final el que conecta con nuestro ser, ¿no? Con lo cual, al final, claro, todos son súper importantes y en realidad con el séptimo vamos a tener que conectar desde el principio. Con todos conectamos desde el principio. Porque una forma de conectar con él es hablar sobre la alineación. Y lo voy a decir ahora, antes de marcar la posición, porque la otra vez yo creo que lo comenté, pero igual no lo dejé demasiado claro. Es súper importante que un cuerpo esté alineado, porque si no estás alineada, la respiración no fluye y si no fluye, no fluye la energía, ¿no? ¿Qué estamos hablando de alineación? Estamos hablando, yo os voy a poner un ejemplo que me parece como bastante visual. Imaginaos tres pelotas de fítbol o pelotitas así blanditas, yo me las imagino, y están atravesadas por un hilo transparente, un hilo que además deja que esas pelotas como que fluyan y se muevan, ¿no? Entonces, para mí la alineación es que estés buscando que esas tres pelotas estén más o menos en línea, de tal forma que ese hilo no se encuentre como partido, ¿no? Que es lo que podría pasar si tú el cuerpo no lo alineas cuando estás trabajando. De esos tres volúmenes, ¿qué es referido a nuestra parte del cuerpo? Pues estamos hablando de las piernas que encajan con la pelvis en el tronco, estamos hablando del segundo volumen sería el tronco y el tercero sería la cabeza, ¿no? Bueno, pues esos son los que vamos a ir alineando siempre en todas las sásanas, salvo que hablamos de una flexión muy fuerte, para que toda esa energía fluya, para que esos chakras se equilibren y generen energía, ¿no? Entre ellos, que la energía de la tierra pase al final por nuestro cuerpo y fluya con la energía del universo. Que en realidad de verdad que suena como a película, pero no lo es, o sea, se ha medido, no es que el chakra exista como tal, esa rueda exista de forma física, pero esos puntos existen y son medibles, ¿no? A nivel químico. Bueno, pues dicho esto, yo creo que nos vamos a poner, estoy viendo ahí algunas cositas, hola chicas, vamos a ponernos a trabajar, la palabra trabajar, ya sabéis, no me gusta, me apetece fluir, ¿no? Dentro de, acordaros de AIMSA, del principio de la no violencia, de SATYA, que sería otro de los principios yógicos también, el principio de la verdad, ¿no? Bueno, pues busquemos la verdad que en nosotros, la sinceridad, seamos sinceros con nosotros y sinceros con otras personas. Así que honestidad, en fin. Bueno, en esta sesión vamos a aparecer sentados en postura fácil, recordar que siempre os digo que la pelvis quede un poquito levantada. Yo tengo un zafo, que puede ser también un ladrillo, que puede ser una manta, ¿vale? Yo subo la pelvis sobre el zafo y vamos a utilizar dos posturas, que es, o postura fácil, que es talón en perineo, ¿vale? Dejando que las rodillas caigan hacia el suelo. Yo tengo una manta también, busco la comodidad más absoluta. ¿Cuál sería la otra postura que podíamos tomar? La postura del héroe, que también lo comentábamos el otro día. ¿Cómo llego a la postura del héroe? Pues imaginaros, me puedo poner un ladrillo, me puedo poner el zafo encima y me siento como si fuera sentada sobre un caballo. Esto es súper cómodo, se me corta un poquito la cabeza, yo no voy a estar aquí, ¿vale? Pero para que veáis y pongo la altura que yo quiera. Entonces, para las rodillas, por ejemplo, si hay molestias o incluso para la pelvis, es una postura súper cómoda. En esta o en la anterior, en la postura fácil, para yo conseguir esa alineación de la cual estábamos hablando, yo lo que hago es que me vengo hacia adelante, ¿vale? Avanzo con las manos, enraizo con ellas y lo que hago es que llevo la coronilla lejos, la barbilla la llevo al pecho y con las manos enraizo, alejo los hombros de las orejas y desde aquí me voy ayudando para ir creciendo. ¿Qué hago de esta forma? Que ya tengo mi pelvis neutra, apoyada, mi lumbar larga y mi espalda manteniendo las curvaturas naturales, ¿vale? Yo me voy a ir, me voy a quitar el ladrillo y me voy a ir al suelo, me voy a postura fácil, que para mí me resulta bastante cómoda. También os invito a que normalmente tú vas a cruzar de una forma determinada, es como cuando unes las manos, que sabéis que las manos, pum, se unen. Pues os invito a que siempre intentéis cambiar en la posición esa de las manos a la posición contraria. En mi caso, yo también lo voy a hacer, normalmente cruzo primero la derecha y luego la izquierda y lo voy a cambiar. ¿Vale? Pues una forma también de llevar el cuerpo a un sitio diferente y hacerle... He dicho otra vez la palabra trabajar porque no me sale otra, pero bueno, hacerle trabajar desde otro sitio, no pasa nada. La palabra trabajar no tiene que ser peyorativa, solo es peyorativo aquello que queremos. Bueno, ¿qué más hacemos? Pues podemos coger el gemelo y llevarlo un poquito hacia afuera, ¿vale? Ambos gemelos. De nuevo, cogemos y nos ayudamos para que la pelvis quede un poquito en anteversión. No la levanto, me apoyo, busco una posición muy cómoda, busco que mi asentamiento sea firme, que no tenga ningún problema, que esté equilibrada, que me encuentre... Vamos a buscar ese hilo imaginario que parte desde la coronilla y que atraviesa todo nuestro cuerpo para que pase siempre por el centro, ¿vale? Y que sintamos que el cuerpo está cómodo, está seguro, firme y cómodo. Voy a dejar las manos apoyadas sobre las piernas. Yo puedo enraizar en cualquier sitio, enraizo con las manos en las piernas y vamos a recordar la respiración yógica. ¿Cómo? Pues ya cogiendo nuestro primer aceite. De los que hemos dicho, de la primera parte, lo que queráis o aquello que os resuene, ¿vale? Yo me he cogido mi picea azul, que me gusta un montón, me han caído dos o tres gotitas, voy a aprovecharlas muy bien. Y casualmente, que la verdad que no es casual, yo he hecho la elección de tres y los tres son verdes. Ya sabéis que el corazón, el chakra corazón, también está asignado al color verde. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues vamos a activar el aceite, me he echado unas gotitas en la mano izquierda, este olor es maravilloso, y vamos a inhalar. Y ya que inhalamos, vamos a sentir cómo el aire entra por las fosas nasales, cómo llega hasta nuestros pulmones, cómo el diafragma baja y el abdomen se levanta. Y ese aire sigue subiendo por nuestro cuerpo. Recordamos que intentamos llevar el aire por los laterales, por las costillas, que es por donde tenemos mayor capacidad pulmonar, incluso para la parte posterior. Subimos el aire, centro del pecho, clavículas. Lo retenemos. El aire retiene a lo ancho, generamos espacio al ancho. Y cada uno a su ritmo. No forzamos la inhalación, vamos exhalando, soltando y vaciándose aire. Podemos ayudarnos de la musculatura profunda para que de costillas hacia abajo vayamos alargando. Y se genera otra fuerza contraria, en este caso alargamos el cuerpo hacia lo largo. La coronilla se va lejos hacia el techo y las piernas y todo lo que es la superficie de enraizamiento se va hacia el suelo. Vamos a hacer varias respiraciones. Inhalo, retengo. Exhalo, suelto, vacío. Y me quedo en ese vacío esperando a volver a inhalar. Recordamos la respiración cuatro tiempos. No nos saltamos ninguno de los tiempos. Inhalo, retengo. Exhalo, suelto, vacío. Yo ya me quedaría aquí. No, broma. Bueno. ¡Ay, qué aceite más lindo! Bueno. Enraizo con las manos sobre las piernas. ¿Qué hago al enraizar? Pues tomo contacto. En el momento que estoy tocando mis piernas es como si las quisiera empujar un poquito más hacia el suelo y tomar más contacto con el suelo. ¿Qué hago? Conecto automáticamente con mis hombros y busco esa sensación de alargar. Siento mi pelvis apoyada en el suelo, siento la lumbar alta, siento la columna con sus curvaturas naturales, la coronilla la llevo lejos y la barbilla al pecho. Y vamos a comenzar inhalando, haciendo como círculos hacia adelante, abriendo el pecho, dejando que el aire entre. Y cuando me voy hacia atrás el movimiento parte desde la pelvis. Es como si me apoyaran el coxis sacro. Hago el círculo y de nuevo cuando estoy en la pierna derecha vuelvo a abrir inhalando. Me empujo con las manos, dejo que el pecho se abra un poquito. Exhalo, suelto, vacío y sigo empujando. Movimiento como que nace desde el coxis. ¿Vale? Coccis sacro lumbar. Alargo, 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 alargo. Me vengo hacia adelante, la coronilla se va lejos y vuelvo a meter desde abajo. Ombligo, la espalda se flexiona, la barbilla se va al pecho y cambiamos. Hago el círculo hacia el otro lado, inhalo, abro. Y dejo ahora más fluidito, ¿vale? No hay tensión. Quiero hacerlo fluidito, inhalo, abro hacia adelante, dejo que el cuerpo fluya. Exhalo. Cada uno a su ritmo de respiración. Inhalo siempre de delante abriendo. Cuando estoy pasando por los laterales, retengo y cuando me voy hacia atrás estoy exhalando. Vuelvo al centro, a mi postura neutra. Me quedo unos segundos. Observo los beneficios de las posturas. y ahora de nuevo al inhalar me vengo hacia adelante, abro, me llevo los brazos atrás y al exhalar desde el movimiento, desde abajo de nuevo, me voy abrazando, suelto todo el aire, me quedo en el vacío y de nuevo inhalo. Me ayudo en los brazos para expandir. El movimiento va acompañado siempre de la respiración. Hasta que termina el movimiento, termino la respiración. Exhalo, suelto y vacío. El movimiento comienza de nuevo en el coxis, sacro, lumbar, dorsal, abro bien la dorsal, las escápulas se abren, la barbilla se da al pecho, cierro y me quedo en ese vacío, esperando de nuevo a inhalar. Una tercera. Inhalo, abro y me abro a todo, al universo, a todo. Exhalo, suelto, vacío. Exagerad la exhalación, exagerad el vacío y vuelvo al centro. Voy a llevarme la mano derecha a la altura de la cadera, a la altura de la cadera, el apoyo en el suelo, enraizo con los dedos en el suelo, ¿vale? Y me llevo la mirada al brazo izquierdo. Subo inhalando con mucha energía, como si alguien me tirara de la mano arriba al techo y la mirada le sigue. Y ahora empujo con la mano derecha al suelo para no bloquear, no quiero esto, ¿vale? No bloquear, nada. Todo muy ligero. La mano izquierda se va arriba, voy abriendo bien todo el costado izquierdo y la pierna izquierda y la pelvis se va hacia el suelo. Inhalo, abro, exhalo, suelto. Mano derecha bien larga al suelo, no bloqueo aquí, ¿vale? Todo muy largo. Tomo un par de respiraciones más. Y con la mano de arriba, inhalo y al exhalar es el brazo izquierdo el que me trae y me llevo de nuevo al centro. Apoyo la mano izquierda en el suelo, enraizo con las yemas de los dedos, ¿vale? Enraizo, alargo bien todo el brazo y sigo esa línea imaginaria hacia arriba, con lo cual estoy conectando con estas fuerzas. Hay una fuerza que va hacia el suelo, la coronilla que se quiere ir lejos al techo y las manos que se van lejos. Y ahora me llevo la mano derecha lo más hacia la izquierda que pueda sin bloquear el hombro. Y el hombro largo, el hombro izquierdo también. Y ahí me quedo abierta. Tomo varias respiraciones. Dos. Inhalo y con el brazo derecho es el que me ayuda a enderezarme. Y paso por el centro. Exhalo, suelto todo el aire. Uno las manos detrás de la espalda y dejo los nudillos hacia el suelo. Automáticamente, en el momento que me llevo los brazos atrás, hago rotación externa de los hombros. Ahí ya tengo otra vez el pecho preparado para que el aire entre. Busco esa alineación entre la cabeza, los hombros y la pelvis. Inhalo, me alineo. Y al exhalar voy flexionando desde la pelvis suavemente hacia adelante. Pero no, mira, no hago esto, ¿vale? Busco alineación. Alejo las manos ligeramente de la espalda. Las separo. Las separo ligeramente. Solo bajo hasta donde pueda conseguir mantener esa alineación. Inhalo lleno. Exhalo, suelto vacío. Espero volver a inhalar. Que me lo pida el cuerpo. Inhalo lleno. Exhalo, suelto y vacío. Me ayudo de los brazos. Suelto los brazos. Los dejo apoyados sobre las piernas. Me quedo un par de respiraciones completas. Observo el cuerpo. Las sensaciones que se han producido. Y antes de cambiar de postura lo que voy a hacer ya es coger el segundo aceite. Bueno, yo voy a utilizar mejorana. Voy a seguir las indicaciones de Lilian que me ha picado. Y me dijo que este molaba un montón. Así que procedo. Voy a echar un par de gotitas. Me han vuelto a caer un par de gotitas. Activamos, ya sabéis, mano izquierda. Vamos a inhalar. Y vamos a buscar esos cuatro tiempos de yoga. ¡Guau! ¡Qué potente! Inhalo lleno. Retengo. Exhalo, suelto y vacío. Tomamos una más. Inhalo lleno. Exhalo, suelto y vacío. Os invito también. Aquí tenemos la zona del timo. Así que vamos a darle un masajito. Incluso podemos hacer tapping en el timo. Vamos a dar golpecitos ligeros. Aprovecháis que estáis en casa y hacéis a que metáis. Golpecitos ligeros en la zona del timo. Bueno, vamos a cambiar de postura. Vamos a deshacer. Yo voy a seguir dejando la mantita en el suelo. Dejo el zafú a un lado. Porque me resulta súper cómodo para mis rodillas. Entonces, vamos a dejar. Vamos a la postura de cuadrupedia. Espero que me veáis bien ahí. Mi coronilla se va lejos. Busco una línea de nuevo imaginaria para seguir larga. Yo me voy a enraizar con los dedos. Las manos quedan en línea con los hombros. Y las rodillas quedan en línea con la pelvis. Y se genera un cuadrado entre mis brazos y mis piernas. Más o menos. Si me canso de apoyar las yemas, apoyo un poquito más los dedos. Pero intento tener mucho cuidado con la muñeca. No apoyar la zona de la muñeca. Que ahí normalmente nos solemos hacer daño. Y luego otra cosa. Vamos a buscar el equilibrio de las fuerzas. Es decir, normalmente si me vengo mucho hacia adelante, me van a doler los dedos. Porque estoy apoyando mucho peso. ¿Qué hago? Busco equilibrar. Y dejar el mismo peso delante hacia atrás. O incluso llevar un poquito más de peso atrás. Para repartir bien. Y vamos a hacer el asana de... Lo llaman el perro vaca. Gato contento, gato enfadado. Lo voy a exagerar mucho. Pero no es curvar tanto. Al inhalar voy a alargar desde la coronilla los isquios. Y al exhalar el movimiento parte desde el coxis. Me voy a traer el coxis hacia mí. Y voy empujando con las manos. Llevo la barbilla hacia el pecho. Relajo totalmente la cabeza. Y ahí exhalo y suelto todo el aire. Al inhalar parte el movimiento de nuevo desde la pelvis. Lo voy alargando, 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 alargando toda la espalda. ¡Wow! Es súper, súper agradable. Cambio las manos. Yo voy a apoyar, por ejemplo, ahora ya todas las yemas. Pero no hago así. ¿Me veis? No. Hago desde la coronilla y la barbilla va pegadita al pecho. Estoy alargando toda la columna. Inhalo aquí. Al exhalar el movimiento parte. Voy a poner así un buen momento para hacerlo. Inhalo, alargo. Alejo los hombros de las orejas. Y al exhalar parte el movimiento desde atrás. Yo no muevo nada de delante. Hasta que llega un momento. Y relajo la cabeza del todo. Me estiro y me alargo. Inhalo lejos. Exhalo suelto y vacío. Vuelvo al centro. Vale. Y ahora vamos a alargar la mano derecha y la pierna izquierda. Marcando al suelo. Como si yo quisiera avanzar con los deditos lo máximo que pudiera. Y la mano izquierda y la pierna derecha se quedan largas. No me cuelgo de los hombros. ¿Vale? Empujo y alargo bien. Tomo un par de respiraciones ahí. Y en la siguiente llevo la mano derecha y la pierna izquierda en línea. Abro los ojos, ¿eh? Porque si no el cuerpo tiende a desequilibrarse. Tomo varias respiraciones. Y el que pueda y quiera y le venga bien, lo que hacemos es que van al encuentro. A la mano derecha y la pierna izquierda se van al encuentro y van hacia arriba. También muy agradable. Empujo con la mano izquierda y la pierna derecha. Y la otra. Lejos. Abro. Muy agradable. Exhalo. Suelto. Y me voy a por el otro lado. Mano izquierda, pie derecho. Primero se van hacia el suelo, como si quisieran avanzar todo lejos. Y la mano derecha y la pierna izquierda quieren alejarse del suelo. Busco siempre ese equilibrio de las fuerzas. En la siguiente respiración levantamos. Mano derecha, pierna izquierda en línea. Tiro bien del talón, los deditos hacia abajo. Si estoy incómoda, deshago, ¿vale? Si no me encuentro bien, si hay molestias, deshago. Hay que buscar siempre la comodidad. En la siguiente, si me apetece hacer esta postura y si no, me quedo otra vez a cuadrupedia. Subo la mano izquierda y la pierna derecha arriba, lejos, hasta donde me apetezca. Ahí, es una asana de gran apertura. Exhalo. Suelto. Y vuelvo a cuadrupedia. Vamos a hacer una más. Al inhalar la mano derecha, se va a ir hacia arriba, hacia el techo, todo lo que pueda. Inhalo arriba. Exhalo. Llevo la mano derecha entre la axila izquierda. Subo inhalando. Brazo arriba, lejos. Exhalo. Exhalo. Suelto vacío. Hasta que apoyo la cara, el lado derecho de la cara en el suelo y todo el brazo se queda apoyado y se quiere ir lejos. Vuelvo al centro. Tomo una respiración completa. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Inhalo arriba, brazo izquierdo. Exhalo. Llevo el brazo izquierdo por debajo de la axila derecha y quiere avanzar por el suelo hasta que se apoya la cara en el suelo. Exhalo. Y ahí vacío del tono. Si hay molestias en el lumbar, bajo más la pelvis al suelo. Subo inhalo. Exhalo. Suelto vacío. Vuelvo al centro. Apoyo una mano, apoyo la otra. Y voy a hacer un cambio. Y es muy sencillito. Cruzo las piernas y me vengo hacia adelante. Vamos a partir de una tercera asana, muy sencillita, pero muy agradable. No por hecho de ser más o menos sencillas. Voy a dejar que los pies se encuentren apoyados en el suelo. Que las piernas tomen el ancho de las caderas. Y me ayudo de las manos. Alejo los hombros de las orejas y con las manos cojo las rodillas. Y al inhalar desde aquí, perdón, tenemos que hacer una paradita porque vamos a tomar el tercer aceite. Bueno, yo he utilizado el sándalo. El sándalo jaballano que me parece súper chulo. Entonces vamos a tomar una gotita. Ya nos queda poquito, que si no me estoy yendo de la hora, perdón. Que es que aquí uno empieza y no sabe cuándo termina. Gotita. Un par de minutos más, darme. Activamos el aceite. ¡Wow! Incluso yo me pide ponérmelo en la coronilla. Y lo voy a inhalar. Varias inhalaciones. Profundas. Bueno. Me vuelvo a coger las rodillas. Acerco los pies, con la planta del pie, bien en el suelo, todo lo que pueda a mí, pero que esté cómoda. Hemos dicho, los pies también siguen el ancho de las caderas, las rodillas. Cuando estoy cogiendo las manos con las rodillas, me está ayudando, ¿veis? A crecer en la postura, la barbilla se vuelve a crecer en la postura, la barbilla se vuelve a ir al pecho y vuelvo a buscar esa sensación de alargar. Y como que los isquios se van, como si sacáramos un poquito los glúteos hacia afuera, ¿vale? Al inhalar, al inhalar a largo con la barbilla hacia el pecho y al exhalar, como si rodara, me voy dejando, ¿veis? Voy quitando la flexión del brazo y voy rodando con mi coxis sacro hasta donde los brazos me dejen avanzar. Y la barbilla se va al pecho, la espalda se flexiona, es muy, muy, muy agradable. Suelto todo el aire ahí. Y de nuevo el movimiento nace desde el coxis. Inhalo, lo voy alargando, voy haciéndole que crezca toda la espalda. Me acerco a las piernas todo lo que pueda. Exhalo, suelto y ruedo. Una más. Inhalo, alargo. Exhalo, suelto y ruedo. Vuelvo al centro. Cruzo las piernas. Y bueno, me quedaba una asana chiquitita más, pero no pasa nada. Se puede quedar aquí la clase. Incluso, si os queréis tumbar, os podéis poner una mantita justo debajo desde la coronilla hasta casi el sacro. Una manta que quede debajo de la columna vertebral y que os ayude ligeramente a dejar los hombros que caigan hacia los lados. Y os podéis quedar ahí durante 5 o 10 minutos que la cabeza esté apoyada. O sea, que las cervicales las rellenáis un poquito para estar cómodos. Os ponéis un cojín debajo de las rodillas y os quedáis ahí un tiempito. Que ya me contáis, ¿vale? Bueno, el que quiera puede y le apetezca que haga comentarios y bueno, y yo haré todo lo posible también por responder cualquier duda o cualquier sensación que hayáis tenido. Me encantaría que comentarais, ¿vale? Bueno, un abrazo grande. Chao, namasté.